Saludo a Itzel Valencia, ella con nuestro compañero camarógrafo Osvaldo Aguilar, cubre en minuto a minuto lo que ocurrió en Puebla durante la noche. Once y cuarta de la noche nos encontramos a la 49 Poniente, esquina con la 5B Sur, ya que los vecinos de la zona nos reportan una fuga de agua, la cual tiene un mes. Los afectados piden a las autoridades correspondientes arreglar el desperfecto porque aseguran que cada dos veces a la semana cuando les cae el agua, se pierden muchos litros de este líquido vital. Son las 12 de la mañana y nos encontramos en la feria de Puebla, debido a que esta noche ocurrió una riña en la zona de Los Antros. Todo sucedió cuando dos jóvenes de 25 años que estaban en estado etílico, empezaron a discutir y terminaron al pleito a golpes. Al lugar acudieron elementos de emergencia quienes atendieron a los lesionados. Son las 2 de la mañana y nos encontramos en el distribuidor Juárez Cerdán, a la altura de la avenida Juárez. El carro color blanco que ve en su pantalla terminó chocando contra el muro de contención debido a que se le ponchó una llanta al pasar por un bache. Por fortuna no hubo lesionados. Son las 2.30 de la mañana y nos encontramos en la avenida Juárez, esquina con la 15 Sur, ya que aquí se está realizando un operativo de alcoholímetro. Hasta el momento han sido remitidos al juez calificador 10 personas y no se reportan mayores incidentes. Hay que recordar que la multa a los automovilistas que conduzcan en estado etílico va de los 50 a los 100 días de salario mínimo, lo que representa 3.414 a 6.828 pesos, además de que implica una remisión ante el juez calificador que puede llegar hasta 36 horas de arresto, más los gastos por arrastre y corralón del vehículo. Son las 5.20 de la mañana y nos encontramos en la recta de Cholula, a la altura de Bello Horizonte, ya que el auto particular color gris que ve en su pantalla terminó volcado. Todo ocurrió debido a que el conductor de la unidad manejaba con exceso de velocidad y en aparante estado etílico y perdió el control de la unidad. Se subió al camellón y chocó contra un árbol. A pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo lesionados. Hoy nos despedimos desde la ex fábrica de la Constancia Mexicana, ubicada en el boulevard Esteban D'Antuñano, a la altura de la avenida Independencia. Fue la primera fábrica textil mecanizada y también la primera en utilizar energía hidráulica para mover su maquinaria. También formó parte del inicio de la industria textil en América Latina y fue fundada en 1835. Y bueno, yo me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes.